Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo insertar nuestro calendario de Google en nuestro blog, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos, vamos a ingresar a nuestro calendario, yo ingreso desde mi cuenta de Gmail y como puedes ver, tengo varios calendarios, ¿ok? Si tú no tienes ningún calendario, tienes que crearlo, simplemente haces clic aquí, agregar otro calendario. Bueno, entonces voy a elegir el calendario que quiero insertar, que sería este. Vamos a darle clic a Opciones de Calendario. Configuración y Uso Compartido. Y aquí nos vamos a desplazar hasta la parte donde dice Integrar Calendario. Y aquí te da varias opciones. Puedes obtener una URL o puedes obtener el código. Nosotros vamos a necesitar el código, así es que le vamos a dar clic a Personalizar porque nos da varias opciones que podemos utilizar para decorar un poco nuestro calendario. Entonces, empezamos por el título. Yo le puse este título, obviamente que si quieres que se vea el título, pues ponle algo más atractivo. En este caso yo se lo voy a quitar, no quiero que se vea el título. Los botones de navegación son estos. Sí necesito que se vea porque necesito que se desplacen entre un mes y otro. La fecha, si la crees necesario, pues la dejas. Yo lo voy a dejar. Y después el ícono de imprimir. Puedes elegir entre dejarlo o no. Las pestañas son entre la semana, el mes y la agenda. Yo lo voy a quitar también porque quiero que vean el calendario por mes. La lista de calendarios también la voy a quitar. Y aquí puedes elegir qué vista quieres que tengas. Si semanal, una vista semanal, una vista mensual. Ok, y puedes elegir el ancho. Yo lo voy a dejar por defecto. Ese ancho está muy bien, se va a ver completo. Ok, también puedes elegir qué día de la semana quieres que se refleje primero. Yo voy a elegir lunes. Mi semana empieza el lunes. El idioma predeterminado o puedes elegir el español. También puedes elegir un fondo. Pero este fondo solo funciona para la barra de aquí arriba. Y te lo voy a mostrar. Como puedes ver ahí. Y en el día que de hoy, se pone de ese color. Yo lo voy a dejar en otro color un poco más clarito. Vamos a elegir un gris. Ahí está. Elige tu zona horaria. Verifica que esté bien correctamente. Y una vez que hayas hecho todos estos cambios, entonces sí ya puedes copiar este código. Una vez que tengas el código, vamos a dirigirnos a nuestro sitio y vamos a crear una nueva página. A esta página le puedes llamar calendario o calendario de eventos, como tú quieras. Y vienes aquí a donde dice HTML. Le das clic y pegas ese código. Le das clic en visual y lo vas a poder visualizar. Entonces, vamos a darle clic a publicar. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar nuestra página de calendario a nuestro menú. Y para eso vamos a venir aquí a apariencia, menús. Como puedes ver, no tengo ningún menú creado, así es que vamos a crear uno rápidamente. Entonces, aquí agregas las páginas que tú quieres que se vean. Aquí te va a aparecer la del calendario. Todas las páginas que hayas creado las vas a visualizar aquí. Le das clic a añadir. Ok. Vamos a dar clic a guardar y vamos a ver nuestra página principal. Este es un blog de prueba. Por eso es que no tiene nada. Pero aquí puedes ver ya nuestra pestaña, nuestra nueva página de calendario. Si le damos clic, aquí puedes ver cómo se visualiza nuestro calendario. Ok. Como puedes ver, se pueden visualizar todos mis eventos. Y hasta aquí. Ya aprendiste cómo insertar este código. Ok. Antes de que te vayas, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal. Y también que visites mi blog para encontrar más tutoriales como estos. Hasta pronto.